Aquí comienza la verdad de la milanesa. A la milanesa, a la milanesa, a la napolitana, con papas fritas, con puré. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, bienvenidos. Hoy quisimos hacer un video muy casero, por supuesto, porque queremos mostrar cosas. En la milanesa de hoy queremos mostrar cosas, y las vamos a mostrar. Antes que nada, les voy a mostrar algo que vamos a regalar hoy en el programa. Va a ser quizás un poco más corto, pero vamos a regalar hoy en el programa esto. Lo tenemos acá. Es un libro que se llama Espiados. Es fantástico, y es lo que está ocurriendo en el Uruguay. No tengo dudas que está ocurriendo en el Uruguay. Esto es una investigación periodística sobre un submundo secreto, exuberante y previsto de una gran ingeniería compleja, maquinaria estatal, el Estado, para controlar a la población y al poderoso negocio de la información clandestina. La trama incluye a los más de 5.000 agentes de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales de la República Argentina. Con casi 2.500 millones de pesos de presupuesto, el despliegue de los más amplios y sofisticados métodos de espionaje y vigilancia social por parte de oficinas administrativas, las seccionales provinciales de inteligencia y las nuevas tecnologías. No se lo pierdan. ¿Cómo ganarlo? A ver, ¿cómo ganarlo? Vamos a dar, esto va a salir hoy viernes a la noche, hasta mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde sorteamos entre todas las personas que envíen un WhatsApp al 098-344-228. ¿Le parece bien? Reitero, 098-344-228. Espiados, un libro fantástico de Claudio Saboya, es un periodista argentino de investigación que admiro profundamente. Tremendo libro que ustedes van a quedar apavorados. Y ojo, eso está pasando también acá en el Uruguay. Nos están espiando. Hay espionaje que realiza el Estado, que realiza el gobierno, que realiza la policía y que realiza las Fuerzas Armadas. Inteligencia de las distintas armas de las Fuerzas Armadas. Y muchas de ellos, la gran mayoría, sin siquiera conocimiento del Poder Judicial y de la Fiscalía. O sea, se están pinchando teléfonos a muchísima gente, inclusive a mí, sin permiso y sin conocimiento de un juez o de un fiscal. Eso está pasando acá. Siempre fue la inteligencia, la utilizan de esa manera. Y desde distintos lugares. Antes era la Jefatura de Policía de Montevideo, mismo, cuando estaba en San José y allí. Ahí se hacía todo eso. Sinceramente, se hacía ahí mismo. Y después con el Guardián se perfeccionó absolutamente todo. Pero vamos a los temas que tenemos preparados para hoy. Va a ser muy fuerte, sin duda muy fuerte. Pero hoy vamos a mostrar documentación que nunca mostramos. Ustedes la van a ver. Presenta, como siempre, la verdad de la milanesa, la gente de Gate Uruguay. Despachantes de Aduanas. Gate Uruguay. Despachantes de Aduanas. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de Aduanas. En febrero de este año, los primeros días de febrero, nosotros acompañamos a un recluso llamado Cristian Ferreira, Cristian Martín Ferreira, que estaba preso por estafas, por, sí, estafas, es un estafador. Nunca tocó un arma, pero estafa, especialmente a través de la internet, de pinchar, de hackeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha hecho un mundo de estafas toda su vida a pesar de la corta edad. Él quería hacer una denuncia, no se lo permitían. Los policías estaban presos en Rivera y siempre pedía para ir a denunciar a la fiscalía y no podía. Se contactó conmigo, le hice una entrevista periodística donde dice todo. Y cuando vi que la cosa era muy grosa porque nombraba a personas muy conocidas de la política y de la policía, le dije que él debía hacerlo en una fiscalía, que eso escapaba de la parte periodística mía, que yo lo publicaba, pero que mejor era fiscalía. Ahí es donde me dice que nunca lo dejaron hacer la denuncia. Entonces hice un contacto que no voy a revelar y ese contacto me llevó directamente a una fiscal de Rivera, que me llamó, que hablamos, que le expliqué la situación y yo tenía toda la documentación, toda, ahora lo voy a mostrar, toda la documentación, más de 100 páginas, donde se presumía que con esto, con esta documentación, con esta documentación, era la prueba de lo que estaba diciendo Cristian. Bien, la fiscal se interesó, llevó a Cristian a declarar a la fiscalía de Rivera, donde por varias horas hizo declaraciones, es más, yo tenía toda la documentación, yo mismo se lo mandé a la fiscal, al Ciuri, este era el Ciuri de Rivera, yo mismo se lo mandé, todo, todos los papeles que yo tenía, y él declaró exactamente con esos papeles, documentando, amplió a muchísimo más, es más, hay una anécdota que dice claramente que en un momento dado le faltaba una hoja, que era importante, y yo recibí un mensaje de Whatsapp escrito, en el cual, y por audio, en el cual Cristian me pedía esa hoja, lo curioso que es el celular donde Cristian mandaba, por supuesto no tenía celular, estaba en la fiscalía y venía de la cárcel, no va a andar con celular, era el celular de la fiscal, o sea el propio celular de la fiscal, me hace el pedido de esa hoja, a mí me sorprendió, porque yo creí que era la fiscal que me mandaba, y sin embargo era el recluso, el denunciante, en ese momento en fiscalía, bien, contesté y le mandé la hoja que faltaba, donde tenía los nombres, las identidades de las principales líderes de una banda internacional de estafadores, que supuestamente eran los que coimeaban a políticos y jerarcas policiales para cometer todo tipo de estafas, los coimeaban, esa es la denuncia, si es cierto o no, lo tiene que decir la fiscal, lo tiene que decir la justicia después, para ver si es cierto o no. A lo que yo voy, que desde febrero de este año, febrero de este año, después que él declaró, yo hablé con la fiscal, me dijo que iba a pedir oficios a las distintas instituciones bancarias, las financieras, los cambios, las tarjetas internacionales e internacionales, para saber si era verdad, porque por ejemplo, ya acá les muestro un documento, este es un documento que ustedes pueden estar viendo, ahí lo ven, lo ven perfectamente, ahí dice que Luis Mendoza recibió una transferencia de 73 mil dólares, ¿correcto? Y dice que Fernando Alonso recibió una transferencia al mismo día de otros 73 mil dólares, y que Lotito Ruiz, son tres jerarcas policiales de grado importante, recibió una transferencia de 52 mil dólares. Este es un documento, ¿lo vieron, no? ¿Se vio? Me alegro. Bueno, aquí está. Como ese, tengo mucho más. Por ejemplo, acá tengo uno que Juan Lanzaro y Celestino Conde, jerarcas del Ministerio del Interior, aquí lo tienen, ahí lo tenemos, lo ven, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, recibió 125 mil dólares cada uno, cada uno de ellos recibió eso. Voy a CACSOI, que auspicia nuestro programa, y ya estamos. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOI, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOI, siempre de tu lado. Ahí se ve mejor. Gracias a la gente de CACSOI, que está con nosotros. Más documentos. Bueno, acá se van a sorprender todos ustedes. Lo voy a mostrar. Ahí lo tenemos. Tenemos a Raúl Sendik recibiendo una transferencia de 350 mil dólares. Esta hoja está en Fiscalía de Rivera desde febrero de este año y hasta ahora silencio total, absoluto y total. Siete meses, seis meses, siete meses. Silencio absoluto y total. Acá dice que la empresa que figura, yo no sé qué relación tienen, es Saman Sociedad Anónima. Saman Sociedad Anónima. ¿Lo ven ahí? Saman Sociedad Anónima tiene una transferencia a Raúl Sendik. Se dio la entidad, 2.514.573 barria 2, de 350 mil dólares. ¿Bárbaro? Bien. ¿Seguimos? Tenemos más también, ¿eh? Tenemos más. Juan Lanzaro Celestino Conde, ya lo vieron, 125 mil dólares cada uno. Acá hay una transferencia de 2 mil dólares al comisario Inspector Mendoza, también de 2 mil dólares, donde dice concepto de pago, dice pago de arreglos. Estoy mostrando documentos reservados que están en Fiscalía en este momento y que como veo que no pasa nada, que acá no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Lo muestro, lo muestro. Se terminaron los códigos periodísticos y lo muestro. Y acá tenemos uno, uno, no sé si lo llegan a ver, ahora lo acerco. Eduardo Bonomi, medio millón de dólares. No sé si es verdad, es un escándalo, si es mentira, el denunciante tiene que ir en cana, ¿no? Arturo Echeverría, 500 mil dólares. Acá está, a ver si lo ven más cerca. Ahí lo tenemos, lo tenemos. Ahí está, ahí está. Bueno, tengo otra transferencia a Lotito Ruiz, otro jerarca, de mil dólares, una transferencia. Y mucho más, tengo acá los 100 documentos. Y tengo copias hechas y guardadas a un buen resguardo por las dudas. Sinceramente, no veo por qué no pasa nada. A ver, acá dice que el Scotia Bank hace una transferencia en plaza a nombre de Lotito Ruiz. Si hay un oficio al Scotia Bank, en 48 horas, el Scotia Bank le dice, mire, señora fiscal, eso es mentira, es falso, nunca ocurrió. O le dice, sí, efectivamente, esa transferencia se hizo a la cuenta débito CAUY27186, etcétera, etcétera. Fue una transferencia común que se hizo desde el BBVA, no, desde Scotia Bank al BBVA, correcto. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ¿da? Cuenta del beneficiario, número 817, etcétera, nombre y apellido de beneficiario, Lotito Ruiz. Ahora, si en 48 horas, haciendo los oficios que me dijo la fiscal que había hecho, ya está, ya está, lo sabemos. En una semana sabemos si el recluso armó todo a esta ingeniería imponente de transferencias con nombre de bancos, con cifras que van de qué banco, del Scotia, del BBVA, del BBVA, va a mi dinero, de mi dinero, va a un cambio de Montevideo, muy conocido y famoso, de ahí va a la tarjeta internacional PayPay, de ahí va a una cuenta en Islas Vírgenes, y hay una cuenta offshore donde finalmente cobran los beneficiados las coimas. Eso es en síntesis lo que el recluso denunció, correcto. Bien, ahora, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo hace 15 días hablé con la fiscal que siempre amablemente me ha tratado y ha tenido mucha gentileza conmigo porque yo fui un poco el intermediario y el que le hice llegar la documentación que estaba en mi poder, correcto. Entonces, me dice, ya pedí varios, algunos vinieron, otros no vinieron. Y nada más. ¿A ustedes les parece que acá están denunciando que Bonomi, Lotito Ruiz, Arturo Echevarría, Luis Mendoza, Juan Lanzaro, Celestino Conde, Raúl Sendik, ¿qué más tenemos? Fernando Alonso, recibieron transferencias voluminosas de dinero. Y el recluso denuncia que esas transferencias las hizo una banda internacional que da nombres, nombres que están requeridos por Interpol, que entran al país a su vez estando requeridos, ¿no? Y ahora le voy a contar que esto yo lo hablé en su momento con Jorge Larrañada. No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad, con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, presupuestos sin cargo, al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93, entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. Bien, recuerden, 098-344-228, regalo este libro que es una joya. A los que les gusta, y es real, basado en hechos reales, no es una novela. Es el periodista Claudio Saboya, argentino, que hizo una investigación de muchos años y lo revela en este libro. La verdad, me encanta. Yo tengo, además, la costumbre de comprar muchos libros. En lugar de guardarlos en una hermosa biblioteca, los leo. Algunos los releo, tengo mis preferidos. Pero la mayoría de ellos los regalo. Después, posteriormente, los regalo. Y siempre le pido a la gente que regalo, que una vez que los regale, que lo lean, lo vuelvan a regalar, o me lo vuelvan y yo lo regalo de nuevo. En fin, creo que es lo mejor que podemos hacer en mucha gente que no puede comprar libros. 098-344-228. Vamos con Vila Construcciones y venimos al remate final de esta verdad de la milanesa tan especial que estamos haciendo hoy, por video también. Si les gusta, ustedes me dicen, lo seguimos haciendo así. Para mí es lo mismo, pero si no, lo hacemos por audio, como ustedes quieran. Dale. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas. Trabajas totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. Estaba viendo a Claudio ahora ahí y efectivamente tiene una carrera impresionante. Hoy está en América, lo pueden ver en América, el canal argentino. Está en Intratables con Alejandro Fantino. Es uno de los panelistas permanentes todas las noches. Y la verdad que la rompe, ¿no? Que en cada intervención ha recibido premios internacionales como las mejores investigaciones periodísticas. Ha sido bárbaro. Sinceramente ha sido espectacular. Cierre final. A ver. De una vez por todas esto tiene que explotar. Decir es verdad o mentira. No vamos a decir lo que puede pasar si es verdad. Si esto es verdad, no. Ahora yo voy a dar un poco mi opinión porque conozco los detalles más increíbles. Yo esto lo hablé con Jorge Larrañaga. Yo mantenía a Jorge Larrañaga informado de un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Larrañaga era honesto y además muy bien intencionado. Y quería cumplir una gestión ejemplar. Pero sobre todas las cosas una gestión honesta. Y combatía la corrupción. Y yo le decía, Jorge, mire lo que está rodeado, mire este hombre. Todos saben que Mendoza para mí no debería pisar un segundo más la dirección de cárceles, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Por distintas cosas. Pero esencialmente porque el propio Partido Nacional lo interpeló. A él, junto a Bonomi, junto al Perro Vázquez. Y concluyeron que había sido una gestión de cárceles desastrosa. En una sola frase lo sintetizo. El Partido Nacional, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Géber, dijeron que Mendoza había transformado la cárcel en la universidad del delito. Que entraban siendo ladronzuelos y se iban siendo delincuentes profesionales. Después de decir eso en el Parlamento Uruguayo, en los medios de comunicación, resulta que gana la coalición multicolor y lo van a buscar a Mendoza, a Paisandú, donde era jefe de policía del Frente Amplio, y lo vuelven a poner en el lugar donde ellos mismos habían dicho que era la universidad del delito. Uno no se explica. Yo cuando le dije a Larrañaga que tenía confianza, acá mismo, donde estamos, acá al lado, desayunando, cuando le dije, pero Larrañaga, escuche, a usted le va a explotar una bomba a la mano, usted lo interpeló, usted dijo que era un sinvergüenza, que tenía una gestión desastrosa. Y él me dijo la verdad. Y yo hoy, en honor a su memoria, que todavía no estoy seguro cómo murió, ni dónde murió, ni de qué murió, porque mientras no haya autopsia y no hable el médico que firmó el certificado de función, no se sabrá. Hay muchas dudas y hay cosas mal contadas. Y Santiago González, él, sé que tiene la llave, la llavecita de la verdad la tiene Santiago González, no tengo duda. Pero yo voy a decir lo que me contestó ya al final del programa. Al final del programa. Me contestó, me lo puso Luis. Y Luis es Luis Lacalle Pou, el presidente de la República. Me lo puso Luis. Bien. Entonces, si te lo puso Luis, yo todavía tuve una discusión, porque le dije, entonces, la reñaga, renuncie. Y él me dijo, ¿cómo voy a renunciar si no asumía todavía? Porque era en el periodo que ya sabía que era ministro, pero todavía no había asumido. Y yo le digo, bueno, renuncie a asumir. No asuma. ¿Cómo va a asumir usted que un Mendoza de director de Cáceres, cuando usted tiene, y el Partido Nacional tiene, un mal concepto de Mendoza, y usted quiere hacer una buena gestión? Y todavía me dijo, Bonica, usted es demasiado... Tocayo, me decía él. Tocayo, usted es demasiado radical, tocayo. ¿Cómo voy a renunciar si no asumí todavía? Y bueno, dejamos por esa, porque yo lo quería, porque era honesto y estaba bien intencionado en todo lo que hacía. Como hay varios políticos, ¿eh? Mire que no era el único. Hay varios políticos en actividad ahora, que son buena gente, que son honestos, y que están bien intencionados, que lamentablemente no pueden, no pueden hacer lo que pretenden, porque el sistema político profesional los encubre de tal manera, y los obliga de tal manera, que tienen que fumarse a Mendoza, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, andás a ver. El rumor es que Mendoza era guardia o uno de los principales que cuidaba al cuqui la calle cuando era presidente, tiene una amistad, una confianza bárbara, y que por eso pusieron a Mendoza nuevamente ahí. ¿Ah? Eso es lo que dice. Amigos, nos estamos despidiendo. Le voy a recordar, recordar, acá, recordar, 098-344-228, hoy es viernes de noche, tienen hasta el sábado, mañana, a las 6 de la tarde, solo mandan un WhatsApp que diga quiero ganar el libro, o es por el libro, y nosotros hacemos el sorteo acá con la producción del programa, con Mirta y con Ramosito, y lo regalamos, según donde estén, yo paso por todo el país, lo llevo, pero si no, lo mando por correo con mucho gusto, y después me comentan. Librazo, Librazo, si te gusta la realidad. Lo mismo que pasa acá, nos están espiando, permanentemente, hay espionaje ilegal en nuestro país, no tengo la menor duda que es ahí, hay escuchas ilegales en nuestro país, porque la información vale oro. Nos reencontramos el próximo lunes, que pasen bien, chao. Hasta aquí llegamos con La Verdad de la Milanesa, los espero mañana, a esta hora, y en esta emisora con una nueva edición de La Verdad de la Milanesa. A la milanesa, a la napolitana, con papas fritas, con puré.